Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llegue el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo sin rumbo. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que así a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte, cuando me da vueltas, tú me descontrolas. Eres en mi mundo y en cada segundo me lo avanzo, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, y así me pasan las olas. Dime lo más, estoy imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Señorita doblete, suave, suave, como usted sabe, sacudelo, mueve lo que nunca se acabe. Duro, duro, la reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Te imagino y siento que me ilumino, si no te tuviera, te digo que me arruino. Culpa del destino que te puso en mi camino, que nadie se meta con este amor clandestino. Andas en mi cabeza, bella princesa, olvida los problemas y las tristezas. Me besé y el corazón me lo atraviesa, belleza, darte un trago y ponte traviesa. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Y así me pasan las horas. Y me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Y me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Imagínate que tú conoces lo que desconocen, yo me convierto en lobo después de las doce. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce, me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay muchas compas, eh, eh, siempre lo bueno se corrompe, eh, eh. Pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola, la catica no me controla, estás dudando yo lo sé, pero me quiere a la vez. Solo pide que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé. A través de mi carta quiero confesarte, que han sido estén a la noche sin poder besarte. Notarás que llevas mi perfume y no encuentro una estampa, que sigo olvidadizo y que vengo en mis propias trampas. Quizás te pase igual y sientes que no es normal, te habiendo duermes en la noche y entiendes que no es real. Tú en la distancia llaman los recuerdos de la cama, tú eres reina en mi cabeza, yo el rey que tú amas. ¿Dónde vas? Regresa pronto, vuelve a mí. Sin ella yo no puedo pensar, ya no puedo dormir, no me acostumbro a vivir. Me consigue y no para mí. No se ve cabeza, nena, todas horas. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso imaginando que, conmigo me casé. El que produce solo siempre te amé. Love you girl, girl, girl. No se ve cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada mío. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Y así me pasan las horas. Por ti me la paso imaginando que, conmigo me casé. Coneghtara, action one. One, two, and three, and four. Five, and six. Seven, and eight. Learning move. 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Selection 3. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Selection 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.